En Itiquís de Alajuela hay un hogar donde habita el tesoro del pueblo. Se trata de una joya valiosa que data de 1924, tiene como metro cincuenta de altura, es sabia y aparte de eso, está de cumpleaños. Y yo voy a entrar como perro por mi casa a este hogar. Buenas, bienvenidos a la casa de la familia Zamora Porras. Vamos a conocer a doña María, la que está de manteles largos. Pasen adelante. Esta joya se encuentra la mayor parte del tiempo en la sala de su casa. El tesoro de la familia y creo que del pueblo, porque es de una de las señoras, de las pocas señoras que quedan con esa edad. Y es que esta hermosa mujer no celebra ni 98 ni 99, sino 100 años de edad. Eso sí, tiene una cuerda que no se le acaba. Me pongo ahí a hacer qué hago, darle brillo al piso. Aunque sus hijas le ayudan en el aseo, ella ama hacer oficio. Ella se vive con el gancho, dele por aquí, dele por allá, inquieta, inquieta con el gancho. Cada rincón hay que limpiarlo. ¿Y si uno no lo pasa? Quiere polvasal ahí. ¿Y a usted le gusta el aseo, por lo que veo? Sí, al menos el suminio de aseo. Hay que limpiar debajo de los muebles, porque si no ahí se acumula la basura, las boronas, el polvo. Pero aún su cuerda da para más. Ella se levanta temprano, 7 de la mañana, se bebe un cafecito y se va a doblar toda la ropa que está en el tendero. Me gusta doblar ropa. ¿Por qué? Ya es para que se vea dobladita, no esté así separada. En este mes estrena sus 100 años de edad, donde pueden darle un regalo que no le puede hacer falta. Después de vieja me gusta las muñecas. Jovencilla no podía porque tenía obligación. Las preferidas de ella son las repollas, los muñecos de hace años. Ella disfruta de cambiarle las pijamas, ¿verdad abuelita? Las mudo y con un trapito de limpio, el polvo que les cae a veces. Muy vaga, no, no quiero peinar. No se quiso, no se quiera bañar bien, entonces por eso usted no la puede peinar. Esa ropita de las muñecas es de los nietos, bisnietos, que nosotros le vamos trayendo y ella la va guardando y se las va cambiando. Acompañada y bien chineada, así pasa los días Doña María, quien da consejos para una larga vida. No andar, mire, nada de eso, larguía, y no siempre en mi casa. Ah, estar en la casa es el secreto. Sí, estar en la casa, quedito. Nació el 9 de febrero de 1924, donde celebran su vida por lo grande. Podemos bajar que estamos de manteles largos, exactamente, 100 años cumple. Eso no se puede dejar pasar, son años que de verdad hay que celebrarlo en lo alto y darle gracias al Señor. Y a mí faltaba lo principal de una celebración, el queque. Ella está sentada ahí esperando ya el queque, así que Doña Dinora, a ponérselo, porque llegó el momento más alegre de todo, ¿qué es? Cantarle cumpleaños. Usted lo ha dicho, así que a la cuenta de uno, dos y tres. Cumpleaños feliz, ya, ya, ya. Que deseamos así, ya, ya, ya. Sin duda demuestra que el verdadero tesoro de la vida es la salud, la familia y hacer el bien sin mirar a quien.